¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la isla verde Me informan Pues mira, yo a ti Te tiro Pues porque yo soy gaster Yo soy gaster Y si no se me bogea Me quieres decir algo, cojones Vamos a romper eso si yo no traigo pico Si yo ya morí Digo no, me muestro Adiós al combi Creo que ya perdemos Adiós al compañero Y rep Ya arrepiaste Uy, pensé que no iba a caer Uy, casi se cae Adiós capitán Adiós capitán Me queda el rojo y el verde Yo como soy uno solo Claro Para nada morí No, usted se sacrificó Pendejo Uh-huh Me sacrificé Para que usted saque una buena partida No más por eso Joder hermano 9, 10 Creo que se necesita 12 Aquí me vas a pasar mañana 12 Yo creo que con 12 Tengo lo que voy a necesitar Bueno También voy a necesitar oro Bueno, el oro lo consigo 12 y 5 17 y 5 Que serían 10 Serían 22 Perfecto 8 9 20 21 22 Perfecto 12 12 para el pico El pico, perdón Casi digo el pico O sea, yo no sé dónde saqué el pico 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 El pico El pico El pico Nueva palabra para la goberpedia No, sí Y a estos verdes sí que les gusta hacer puente por las alturas Claro No sé Estos no se enteran que todo lo que sube tiene que bajar Y como a mí No No me toca de otra Vamos para abajo Eh Mayra por los Por los que Por cualquiera Pero la cosa es llegar Primero lo primero A los rojos Los rojos están Para los O sea, son Están Pazos Eh Vaya a la isla A la isla Y al frente O sea Ok Perfecto Ah, sí Vaya por ahí Espérase que primero quiero chetarme un poquito Porque si se entera No, ya Primero me estoy buggeando Y segundo Quiero para cogerme una espada de hierro Que por cierto Me faltan dos Uno Ok Dos Gracias Eh De nada Y cojo bloques Perfecto Filo dos Hasta luego Y me queda para hacerme una manzanita de oro La verdad Que nunca viene mal Porque ve que la manzana de oro Regenera como Dios manda Así que Así que Y Una manzanita de oro Y yo me la piro con un pico ultra cheto El rojo está ahí, ¿no? No No O sea, sí La isla está por allá Claro Y el puente está en el quinto pino En las alturas Lo más alto Es como Eh No Un metro Sobre el cielo O era Un metro por el cielo Puta, ya no me acuerdo Tiene Sí, si hay alguien en su isla Pero no tiene armaduras Ni nada De eso Váyase por el Cositos Este Por el techo Este Que puede que tenga PIN Bueno, no tiene Igual ya ripeó Claro Avísame si mueres hoy O mueres mañana Porque yo la verdad Las cosas Eta, PC No, y este huevo está más roto Qué rotina Comemos Ojo de piojo Ojo de piojo Dejame las cosas quietas Dejame las cosas quietas Que son para mí Gracias Del Son para todos Son para todos Y el único que queda aquí soy yo Así que son para mí No, no, no 4, perfecto Rich Le dice L Rich L el que te reventó el culito Hermano Ajá Le descubrieron sus hacks Dos rojos Yo y Tres verdes Claro Y los dos rojos ¿Dónde estarán? Aquí en la isla verde Claro Esto es que Le descubrieron sus hacks Es que eres inteligente Eres inteligente Eres bruto Eres Eres de todo Eres de todo Eres inteligente Los verdes tienen diamante nivel 3 Obsidiana Que por cierto Bueno Es mejor que Tú a A esta ruedita Y acá no Baje Tírese 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 Luego sube Bueno No Ya no Luego sube Que sí No Creo que ya lo vieron No No Sí Sí lo vieron No Aquí no hay nadie ¿Alguien? Yo no Tampoco Vivo Nadie Ehm No No me jodas La verdad Bueno Es más obsidiana Está poniendo más Sí que sí A mí me da Que los verdes Van a ganar No sé Por qué A mí también Tranquilo Lo único Que me da Es ¿Cómo carajo Les voy a romper El huevo Con mucho cuidado Que no me vea Mierda Es que se va uno Y viene otro No Y ya sé Que está subiendo ¿Qué? Ah Sí Sí Es tu oportunidad De tirar Es que Igual no se va a morir Por caída Nada Da igual Tírelo Tírelo Espérate Que este 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 lleva algo O es que Cube La verdad Me bugea mucho Yo creo que La segunda Está más fiable Cube Me bugea mucho Sí Yo lo veo más Yo lo veo algo crudo La verdad Y tiene Tiene pechera De oro Sí Abajo mío Eh Sí Bueno no Se fue el aldeano Pero igualmente Son los dos Hola bro ¿Cómo te va la vida? Ok Pues mira Aquí yo no hago nada Quedándome viendo O sea Si me quedo aquí Yo viéndolo La verdad Es que no voy a hacer nada Ganales altura Uy Eh Bueno Podría tirar esto Rip Eh A mí me da que usted Va a morir por ahí ¿No? Digo yo No lo sé No No, no se tiró Bueno Y se va a tirar Vente bebé Vente 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 Uno menos a la lista Vengase Y viene su otro compañero Ahora sí Corra Claro Uy Verbo Ay Mamá linda Mamá hermosa Como los odio Ya Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado La verdad Suscribiros al canal Si lo están Compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos a la próxima Adiós Chao Pecao Gracias por ver el video.